Bueno, pues, ¡hola! Hoy por fin, creo, a ver si hay suerte, puedo grabar el primer episodio de este videoblog, digo por suerte porque es que he hecho varios intentos con el micrófono y se ve que en mi casco entra demasiado ruido, demasiado, y he hecho varios intentos en los que, bueno, pues la voz no se oía, en algunas ocasiones no se oía apenas, así que, bueno, vamos a ver si esta por fin funciona. Y bueno, quería presentar el videoblog, que simplemente, pues, contar así un poco por qué lo he hecho, la verdad, no es que me tenga que justificar, pero bueno, pues, para explicar, ¿no?, simplemente, pues bueno, simplemente fue un poco por culpa de Mr. Hicks, o gracias a Mr. Hicks, para que no lo conozca, MrHicks46.com, es un amiguete mío que... Qué bueno que se está dando una vuelta al mundo, y la verdad es que hace tiempo, ya hace un año y pico, así que estuvimos dando, haciendo una ruta en moto, me comentó su idea de que quería hacer un viaje en moto, tal, así, guapo. Y bueno, yo lo veía así un poco como, bueno, pues sí, ya se hará un viaje en moto, pero algo como sin más, sin... No que no le diera importancia, sino que, bueno, pues que lo veía como algo lejano. Pero el caso es que hace un mes, ya por fin se puso en marcha el tío, y desde entonces, la verdad es que yo estaba ahí dándole vueltas y, joder, qué envidia, ¿no?, que se va a dar una vuelta al mundo, que tal, yo no puedo, yo más que nada, no es que no pueda, que también no puedo, pero... Aparte es que yo no tengo huevos para hacer esas cosas, pero bueno, el caso es que, bueno, pues en este mes y pico le he estado dando vueltas ahí, diciendo, joder, tal, que yo... Algo tengo que hacer en moto, pues algún viajecillo o algo, ¿no?, así, no sé, que me mantenga ocupado, ¿no? Y el caso es que, el caso es que, bueno, pues estuve mirando así las cosas que hace Mr. Hicks y la verdad que me dio la idea, como tiene un videoblog, un motoblog, me dio la idea, ¿no?, de, bueno, oye, pues un videoblog, ¿por qué no?, yo también puedo hacerlo, ¿no?, Aunque no me dé una vuelta al mundo, pero, bueno, pues se puede, algo se puede hacer, ¿no? Y el caso es que, bueno, yo en un principio pensé que... Que era una chorrada eso del videoblog, no una chorrada de que los demás hagan videoblogs, ¿eh?, a mí me encantan, yo sigo a varios motoblogueros, Al propio Mr. Hicks, a Isaac Feliu, a Charlie Sinewan, y a algún otro así extranjero, no, vamos, no español, no, de no... Que, bueno, pues que... Y me encanta ver sus videoblogs, ¿no?, ya no solo porque se están dando la vuelta al mundo, estos que he comentado, O viajes así espectaculares, sino porque... Bueno, pues son divertidos, a mí me gustan, y hay otros que no, que simplemente saben dar un paseo el domingo Con sus amigos por cerca de casa, y a mí me gusta, simplemente digo que me pareció un poco chorra hacerlo yo, ¿no?, Porque yo, yo qué cojones voy a contar, ¿no?, si... Tampoco, no sé, yo no soy un aventurero, ni sé mucho de mecánica, ni mucho de motos, Y tal, yo tampoco me hago viajes muy largos, muy lejos, pues mi radio de acción está por aquí, cerca de... Alrededor de Navarra, que es donde vivo Y bueno, el caso es que no estaba muy convencido, ¿no?, porque, pues sin más, ¿no?, no creía yo que... Pero el caso es que estuve así, me salió un poco sin planificarlo, pues dando vueltas en moto, Y me ponía a hablar de chorradas, mis chorradas varias y tal, y la verdad es que, no sé, pues entre que me lo pasé bastante bien Y que tampoco quedaba tan mal, ¿no?, pues dije, bueno, oye, pues vamos a probar, ¿no?, Hacemos un videoblog, por lo menos los colegas, pues me seguirán, ¿no?, y si alguno más, y bueno, Con que haya un... con que me lo pase yo bien y haya una persona más que le guste, pues ya, vamos, tiempo bien empleado, ¿no? Así que, lo que sí, quería comentar, así que, bueno, pues, que decía antes de mi radio de acción, Mi radio de acción es bastante limitada, o sea, si alguien viene aquí a mi videoblog, a este videoblog, a... A buscar aventuras extraordinarias y tal, pues... Pues la verdad es que no... No va a encontrar eso, ¿no?, o sea, sí que, hombre, alguna aventurilla haremos, ¿no?, así por el monte y esas cosas, pero... Una carretera que no conozcamos y... Pero vamos, que tampoco vamos a... Voy a... Soy una persona que... Sí, algún fin de semana, pues cojo y me voy a algún sitio y me hago bastantes rutas por... Por fuera pista, ¿no?, hago bastante fuera pista, y por sitios muy bonitos, aquí de Navarra y alrededores y tal, pero... Bueno, que tampoco... Se lleve nadie a engaños, ¿no?, que aquí no vamos a dar una vuelta al mundo... Bueno, pues sí, ¿de qué vamos a hablar aquí? Pues, bueno, la verdad es que tampoco, como digo, tampoco me hago viajes muy extraordinarios, pero lo que sí que hago es rutas muy guapas. Entonces, hasta que se me ocurra más chorradas, pues lo que vamos a ir haciendo de momento es... Nueva Navarra... Eh... O sea, algunas rutas guapas por aquí, por Navarra y alrededores, pues... Rutas de carretera por los Pirineos... Y Pre-Pirineo ahí por las sierras del norte de Navarra, ¿no? Y... Muchas rutas también... Ahí va... Nos han cortado el paso... Muchas rutas también por fuera pista. Yo, la verdad, me gusta bastante más andar por fuera pista que por pista. Bueno, el caso es que... Eso, pues intentaré hacer... Rutas... Rutas así guapas... Por sitios guapos... Aunque ahora, de momento, lo más probable es que... Lo primero que tengo que hacer es hacerme... A ver... Con esto de ir grabando... Porque la verdad es que voy un poco despistado... Voy bastante despistado, ¿no? Un poco, bastante... Voy pendiente de grabar, de la cámara, de tal... Y bueno, ahora por aquí voy un poco más tranquilo... Porque... Bueno, pues aquí no hay mucho tráfico... Aunque... Hay que tener cuidado, ¿no? Porque... Ya veis que hay tractores... Y... Furgonetas... El otro día me encontré con un camión así de frente... En un camino... Vamos... Estrechísimo... Y casi me tuve que meter en el campo para... Para que pasara el camión... Así que bueno, hay que ir con cuidado... Pero... Aquí no es lo mismo que... Que en el pueblo... O en la carretera... Que tienes que ir... Que tienes que ir con mil ojos, ¿no? Entonces iba bastante despistado, ¿no? Me notaba un poco... Torpe... Así que bueno... Poco a poco me voy a ir haciendo con esto de grabar... A ver qué... Cómo lo conseguimos... Y bueno, esto es donde... De ahí... Quería venir... Este es el camino asfaltado porque quería coger antes... Donde estaba el camión ahí... Bloqueándolo... Bueno... Esto por ejemplo... Este ahora mismo... Este camino por el que vamos... Es el GR99... Que es el camino del Ebro... Un camino que va desde Cantabria hasta... Hasta Tarragona... Siguiendo el margen... El curso del río Ebro... Que está... Aquí a la derecha... Aunque no se ve... Bueno, no, todavía no... Está un poco más adelante... Y vamos... Yo no lo conozco todo... No lo he hecho todo... Lo que sí que he hecho es... Más o menos desde Miranda de Ebro... En Burgos... Hasta casi Zaragoza... Y hay unos sitios espectaculares... Espectaculares... Es muy recomendable este... Para hacerlo en bici... En moto... No todo es... Transitable... Evidentemente... Porque aquí es transitable... No porque sea el GR... Sino porque esto es un camino agrícola... Entonces se permite la circulación al motor... Pero... Hay muchas zonas que no son transitables... Vamos a ver si llegamos al... Al Ebro... Bueno, pues aquí está el Ebro... Un río espectacular... Aquí hay una... Una presecilla... Un poco más adelante... Lo vamos a poder ver mejor... Pero bueno... Eso ya iremos haciendo... Esto es simplemente... Un adelanto... Vamos a llegar hasta el río Ebro... A donde se vea... Aquí... Aquí lo podéis ver a la derecha... Está hasta arriba de agua... Y esto... El camino... Probablemente... Hace no mucho... Estaría inundado... O bueno... No sé... Porque quieras que no hay altura... Aquí está... El río... El río más grande... De... De España... De la península ibérica... Mira, mira, mira... Qué bonito... Qué bonito... Pues está la verdad... Muy bonito hacerlo en moto... Pero la verdad... Yo lo recomiendo... Este GR... Es como el camino de Santiago... Hacerlo en bici... La verdad... Sí, también... Tiene que ser... Tiene que ser muy bonito hacerlo en bici... Aquí con la paz... La tranquilidad... En moto al final... Pues vas... Follado, ¿no? Bueno... Y bueno... Creo que con esto... Me voy a despedir... Que tampoco me voy a enrollar mucho... Más que nada... Porque no sé si... Se habrá grabado... Algo bien... Correctamente... Con el sonido... Más que nada... Ya es el... Como he dicho al principio... Es casi el tercer intento que hago... De... De grabar el primer episodio del videoblog... Pero... Por problemas técnicos... Todavía no he podido sacar... Así que a ver si... No voy a... A dejarlo aquí... Y si ha funcionado... El invento que me... Que me he montado ahora... Pues... Pues grabaremos más episodios... Así que... Un saludo a todos... Hasta la próxima...